Oye, cuando hablamos decía José Sánchez aquí ahorita, en su mensaje que dio José Sánchez, ese gran orador, ese gran líder, ese hombre con la capacidad de oratoria que tiene, defensor de este partido desde su nacimiento, defensor de la historia de este partido en Manatí, un gran administrador, que se lo ha hecho cualquiera, acaba de ser perfecto en el consorcio a nivel de Puerto Rico y ser el número uno, óyeme, óyeme, el número uno en todo Puerto Rico, pero los consorcios que existen en el país, el mejor de todo Puerto Rico, es el de Manatí, el consorcio de Manatí norte central que administra ocho municipios, que salimos perfectos de la auditoría y que hoy ese trabajo, ese compromiso, lo hizo José Sánchez que cuando lo corrió estaba en quiebra y con un déficit de más de tres millones de dólares, y botando el dinero como lo botaron, nosotros recogimos todas esas velas, recogimos todas esas velas y logramos el éxito de ser el consorcio número uno de Puerto Rico, y eso se debe de esa gran labor que ha hecho José Sánchez, por eso le digo, por eso te digo, que nosotros tenemos la gente capacitada, no para administrar a Manatí, tenemos la gente capacitada para administrar a Puerto Rico, si tenemos que administrarlo.